Muchas amigas mías me preguntan que cómo puedo aguantar mi ritmo. Trabajo, viajes, fiestas y muchísimo tiempo con mis nietos, que son los más inagotables del mundo, tienen a quién salir. Y es que yo creo que la edad está en la actitud que cada una tengamos con la vida, siempre que tengamos salud. Y yo, la verdad, me siento mejor que nunca, plena y feliz. Durante el año me cuido con el Serum Prevage de Elisabeth Arden y su crema protectora CitySmart. Pero en cambio, dos veces al año, me regalo su tratamiento intensivo de cuatro semanas en las que renuevo mi piel para que esté mejor que nunca. Y es que yo sé lo que es mejor para mi piel. Este tratamiento de alto rendimiento me ofrece unos beneficios inmediatos y profundos. Cómo de importante es mimarse de vez en cuando y convertirse en la mejor versión de una misma. ¿Qué pasa si es más que la misma es decir que la misma es el ser Más o 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 el ser Más? Gracias.